Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llega un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño aún vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor, tu gran amor Tu gran amor, tu triste adiós Ay, tu cariño aún vive en mí No puedo más vivir sin ti No puedo más vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele esta vida sin ti Víctor J.P. Orquesta Cancela ¡Gracias!